Gracias a nuestro señor Presidente Constitucional de la República, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Luis Abinadel Corona, por este gran aporte, como siempre, velando por la seguridad de su pueblo, de la ciudadanía de San Pedro de Macorí. A nuestro señor Ministro Jesús Vázquez Martínez, nuestro señor Director General, que están cumpliendo los lineamientos de nuestro señor Presidente Constitucional. Señor Gobernador, usted puede estar seguro que le vamos a sacar el mejor de los beneficios a este equipo nuevo, ya que serán equipos de más de seis, cinco años en uso, sin descanso. Y gracias al apoyo aquí de los miembros de las Fuerzas Armadas, nuestro querido obispo, con la compañía Doña Juana, del Comité de Apoyo a la Policía, todos los empresarios, a los bellitos de la Cámara de Comercio, que siempre han sido cooperadores con el desempeño de los equipos policiales. Y yo sé que con esto se van a sentir contentos. Hace días que estábamos trabajando en lograr esta adquisición, y yo sé que va a ser de mucho beneficio para la seguridad ciudadana y el beneficio de la población. Muchas gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.